5, 4, 3, 2, 1 Amigos, bienvenidos a Acompáñame. Estamos junto a una gran compañía, Franco Chachin con nosotros. Hoy tenemos un programa bastante especial. Este es el programa previo, el programa de aniversario, porque ya este mes cumplimos un año con este programa al aire a través de Canal 3, canal exclusivo de Cable Endino y también en nuestras redes sociales. Así es que, Frank, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente. Hola, Lucho. Muchas gracias por la invitación. Un placer siempre estar aquí contigo, compartir este programa y a la gente que siempre nos ve por las redes sociales. Por supuesto. El programa es especial, no solamente por el invitado que tenemos, que también Frank está comprometido para estar con nosotros en el programa de aniversario, sino porque vamos a presentar dos entrevistas seguidas del tema que en este momento está, digamos, tratándose mundialmente, que viene a ser la tragedia o el milagro de los Andes a través de lo que es esta película, La Sociedad de la Nieve, que ha impactado, se convirtió en un número uno a nivel mundial y también en la plataforma Netflix, en donde la difunden desde el 4 de enero. El asunto es que vamos a presentar dos entrevistas muy buenas, pero antes tenemos que hablar de lo que vamos a ir degustando mientras conversamos. Tenemos una pizza roulette aquí. Esta parte de acá es la roulette, que normalmente es picante, pero yo la pedí sin picante porque no como picante. Así que lo lamento por ti porque tú sí comes picante. Y la otra es la pizza embutido, que bueno, pues también es deliciosa. Y te comento, es la preferida de mi hijita, la menor de dos años. Le encanta la pizza embutido. Pero bueno, en realidad vamos a disfrutar aquí porque en Pizza Roulette siempre te van a dar productos de muy buena calidad, sabrosos, con una muy buena atención. Evidentemente es uno de esos lugares en donde tú quieres regresar. Así que lo recomendamos, ¿no? Así es. ¿Y en Centenario? Sí, pues. ¿No? Hay mucha gente de Centenario. Francisco de Cela. Claro, Francisco de Cela, cerca Corongo, en la misma recta de la tradicional panadería Centenario. ¿No? Así es. Es facilito llegar, así que la gente de Centenario, la gente que vive cerca puede venir. Y si no, el número de delivery lo estamos pasando en cualquier momento del programa. Así que lo van a poder ver. Y si se les antoja la pizza mientras ven las entrevistas, en buena hora. No solo tienen pizzas, tienen alitas, tienen hamburguesas, salchipapas, calzones, en fin. Varias cosas. Así es. O sea, un saltito acá para compartir con los amigos, la familia. Pasarla bien, ¿no? Perfecto. Entonces nos vamos a ir sirviendo para poder degustarla mientras estamos comentando estas dos entrevistas. Pero antes quiero saber tus impresiones sobre el tema, Frank. Yo supongo que también conoces un poco el asunto. Hay mucha gente que es nueva también, que recién se entera por la película nada más. Pero que... Es un hecho real, ¿no? Así es. La vida real, lo que ha ocurrido. No específicamente en Perú, pero de todas maneras pertenece a los Andes, ¿no? De Sudamérica. Y el impacto, ¿no? El impacto, lo que ha sucedido con estas personas, cómo han podido sobrevivir a esta tragedia. Y la verdad creo que es una reacción natural también del ser humano, ¿no? Todo lo que ellos han hecho para poder ser hallados al final con vida, ¿no? Claro, claro. Entonces es duro, en realidad es duro. La historia es dura. La historia es... La situación es un poco complicada de entender. Si es que no estás en el momento, seguramente. Exactamente. Pero una vez que conoces la historia, las razones, cómo se han ido dando los hechos, creo que sí, pues, te envuelve. Y más si estuvieras en los Andes, imagínate, ¿no? Que pase algo así. Y yo creo que ha pegado mucho con Netflix en el público extranjero porque muchos visitan los Andes. Así es. Los Andes, entonces, conocer... Imagínate, vivir eso, ¿no? Conocer ese lugar donde ha ocurrido eso, o lugares similares, ¿no? Porque igual los Andes son montañas, pues, ¿no? Sí, pues, una cordillera enorme, ¿no? La más larga del mundo. Así es. Así es. Y es justo donde ellos caen, es en la zona donde la cordillera es más ancha, ¿no? Que es entre Argentina y Chile. Chile. Así es. Claro, ellos caen en el lado argentino, pero, de todas maneras, están en la parte más ancha de la cordillera. Lo cual hizo difícil, pues, encontrar o saber dónde está, o qué ruta tomar para encontrar algún pueblo cercano, ¿no? Claro, y la esperanza de ellos era que remontando una montaña que tenían enfrente, iban a encontrar a Chile, ¿no? Claro, exactamente. Hay un dilema muy grande sobre este. Tengo una discusión, en realidad, más que dilema, de por qué no se fueron hacia el este, en lugar de irse hacia el oeste, ¿no? Claro. Porque caminaron durante 10 días, remontaron la montaña en 3 y caminaron 7 días más. Haber llegado es mucho menos si tomaban otra ruta. Exacto. O sea, en realidad, llegar era un decir. Porque hubo varios, hay varios condicionantes, ¿no? Hay gente que dice que sí, si se van hacia el este, de todas maneras, llegaban a ver a alguien, iban a encontrar a alguien, iban a ver ayuda. Pero hay varias cosas que no se dicen exactamente. Hay un hotel que está más allá, que se llamó Termas del Sosneado, hoy está abandonado, pero resulta que en ese tiempo también estuvo abandonado. No iban a encontrar a nadie en ese hotel. Claro. Hay una mina que estaba más lejos, en la cual se decía que había gente, había provisiones, etcétera. Sí, pero no era que hubiese un tránsito permanente. Pero el escollo principal, más allá de las grietas que habían en el camino, y que nadie sabía dónde estaban, era el río Atuel. El río Atuel es el río principal de la confluencia de todos los deshielos que hay en esa zona, y que normalmente tiene un ancho de 40 metros. Normalmente tiene un ancho, ¿no? Pero en ese tiempo, en el 72, que hubo las nevadas más profusas en 40 años antes, resulta de que estaba más ancho de 40 metros, más caudaloso, y obviamente, en las condiciones en las que ellos se encontraban, iba a ser imposible cruzarla. Claro. Lo otro que se decía es que probablemente algunos baqueanos hubieran estado en ese tiempo en una zona cercana. Probablemente hubieran sido de ayuda, porque, de hecho, la parte baja sí es un valle, en donde ellos estaban, que se llama todo el Valle de las Lágrimas, era la Caldera de las Lágrimas. Así se le llama al cajón, o la Caldera de las Lágrimas, donde quedó el fuselaje. Pero la parte baja sí es el Valle de las Lágrimas. El asunto es que era un albur, en realidad. Lo más seguro siempre fue el oeste, porque sabían que había al otro lado, claro. La desilusión fue llegar a la cima y darse cuenta que solo había montañas. Así es. Por todas partes. Ese es el problema. Y tomar una ruta X creyendo que era la salida, sin saber si esa era la salida. Claro, lo que pasa es que mucha gente irá, pero ¿cómo no se va a ver? Cuando estás en el lugar, es tan inmenso que tú no sabes dónde estás, ni hacia dónde debes ir. Es ahí. Eso fue el problema. Exactamente. O sea, claro, y alguna vez saliendo, viendo tu Google Maps, tu mapa, dices, no, ah, no, pero podrían haber ido por acá, podrían haber salido acá en tanto tiempo. Pero estar en el lugar y ver la inmensidad y todo ese hielo, ¿qué haces? Claro. O sea, fíjate, y fíjense, amigos, el nivel de frustración que pudo haberlos invadido, pero que en lugar de invadirlos, lo que hizo fue generar más fuerza para poder avanzar. Así es. Esa mentalidad tan férrea de querer salir, de querer acabar con eso de una vez, es difícil de encontrar en una persona. Lo que vamos a ver ahora en la primera entrevista, que vamos a ver que son dos, la primera entrevista es de Antonio Vicentín, don Antonio Vicentín, que fue uno de los expedicionarios que quedaron. Él fue uno de los tres que salieron, pero que él regresa primero de la montaña. ¿Por qué? Porque cuando se dan cuenta que todas son montañas nevadas en el camino, dicen, bueno, no nos van a alcanzar las provisiones, más rápido avanzamos dos. Y aparte que, así como lo dijo el propio Vicentín, estaba agotado, estaba reventado, porque él estuvo cargando la mochila más pesada. Él cargó una mochila de aproximadamente 30, 40 kilos, que eran todas las provisiones. Claro. Aparte de algo más que él llevaba. Y al principio él fue a la vanguardia, después ya fueron todos por su lado. Pero él iba marcando escalones, iba pateando la nieve que se fue solidificando y quedó con un problema en uno de los dedos por un tiempo, de los dedos del pie me refiero, porque pateaba la nieve para hacer escalones. Entonces él avanzaba y los demás usaban los escalones. Y era difícil porque subías, él dice, subes ocho pasos y retorcees siete. Y otra vez, y así. Era bien difícil. Entonces, bueno, él regresó y él salió en el último grupo del rescate. Él se quedó un día más de los 72 en la montaña, se quedó hasta el día 73. Hubo un grupo de ocho personas que se quedaron al último día. Los dos que se van son Nando Parrado y Roberto Canessa y es precisamente la segunda entrevista que vamos a ver es la segunda entrevista que le hice a Roberto Canessa. Así que vamos a apreciar ahora la primera entrevista de este programa que es con Antonio Vicentín, conocido como Tintín, uno de los expedicionarios de la tragedia o el milagro de los Andes. Nos encontramos una vez más con don Antonio Vicentín, uno de los tres expedicionarios de lo que mucha gente denomina la tragedia, el milagro, la hazaña, la historia, la odisea de los Andes. ¿Cómo está don Antonio? ¿Cómo se encuentra? Un placer de vuelta estar contigo, Lucho, encantado de conversar el tema de los Andes. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros y esta conversación pues parte por el tema básicamente de la avalancha, es por eso que le hice consultas y felizmente surgió el poder reencontrarnos aquí. Pero antes de hablar de la avalancha me gustaría conversar de otras cositas previamente para poder darle el entorno necesario al tema de avalancha y que también las personas que nos estén viendo, televidentes o amigos en redes sociales comprendan un poco más el sentido del por qué estamos nuevamente reunidos aquí y para hablar también específicamente de ese tema. Me gustaría saber un poquito acerca de Mendoza. Últimamente has estado hablando mucho de esto tanto por la proximidad de la película etcétera y por algunas fotografías en las cuales es como un reto para mucha gente decir la foto fue sacada aquí, fue sacada allá pero yo no lo vi en fotografías hasta ahora en Mendoza ¿cómo la pasó a usted? Porque hubo un grupo que se separó del otro algunos estuvieron caminando toda la noche toda la mañana hasta el momento de volver a levantar vuelo Nando Parrado por ejemplo estuvo con su familia ¿cómo la pasó a usted en Mendoza? Yo en Mendoza estuve con el grupo en algún momento si bien no aparezco justo en ninguna de las fotos que sacaron ahora que decís eso hace poco vi una ayer que mostraban el grupo y atrás había un árbol medio torcido que hoy en día ese árbol existe y está ahí justo lo mostraban y después con un grupo que éramos nueve eso fue fíjate nosotros llegamos de tarde casi ahí ya de tardecita nos fuimos buscando un hotel y en Mendoza fuimos a dar no sé cómo al hotel de los maestros que hasta el día de hoy existe y en ese hotel nos ponen en tres habitaciones de a tres los nueve que estábamos ahí así que esa noche bueno está la salida esa con las chicas que después pedimos que nos dejaran en el hotel después de comer y tal cual y hasta el otro día nos quedamos ahí estos nueve que éramos que no me acuerdo una era Menéndez otra Luma Turcati estaba Maquirriain también dentro del grupo y no sé qué otros más no me acuerdo capaz que estaba Arturo Noguera también no tengo no lo tengo claro eso ese grupo se separa porque el grupo de la foto era con Martínez Lama Servino exacto exacto Magri exacto estaba ahí también Baleta y Mangino si no me equivoco sí correcto estaban ellos ya bueno el reto de la foto es encontrar el lugar porque Ricardo Peña la mostró en el grupo Reviven pero yo tengo yo tengo mis dudas porque hay como tres o cuatro ubicaciones muy similares estuve conversando con eso con Mario Pérez también él tiene otra idea de dónde fue pero me parece que a 50 años ya es muy difícil recordar la ubicación exacta no es imposible además Mendoza ha cambiado mucho no es la misma ciudad la que estuvimos hace 50 años por suerte para la gente de Mendoza se ha transformado en una ciudad antes era linda ahora es una ciudad muy linda y evidentemente las cosas cambiaron el lugar donde estábamos donde fuimos a cenar con las chicas que era la taberna de Padovani hoy en día no existe más fue demolido el lugar y no sé si hay un edificio en ese lugar es decir tratar de ubicar cosas después de 50 años hace bastante difícil y más cuando no puedes decir si es acá o fue acá es imposible son conjeturas exactamente no porque la mayoría creemos que fue en la avenida San Martín y tiene que haber sido cerca de la esquina de alguna de las bocacalles que hay por allí o de las transversales pero hay algunos de ustedes que creen que fue por una plaza otros que fue cerca a otra calle a una estación de servicio etc al final creo que esto ya queda como para no sé si entretenernos un poco para tratar de encontrar el lugar o ya para las personas que les encantan los retos y creer que realmente lo van a encontrar hay un lugar por ejemplo el automóvil club argentino en la esquina esa que es un edificio que está bastante venido a menos hoy en día con una estación de servicio atrás y demás eso sí ahí sé que algunos fueron que estuvieron en ese lugar y ese lugar sí existe y está y debemos haber andado por alguna avenida cercana a esa seguramente la plaza creo que está a unas 4 o 5 cuadras además Mendoza es una ciudad muy especial porque no tiene así un centro definido y bueno y debemos ese lugar sí es seguro que estuvimos o que estuvieron mejor dicho yo no estuve ahí y que hemos andado caminando mirá de las veces que he estado en Mendoza nunca se me ocurrió ubicar el hotel de los maestros voy a ver si en algún momento me pongo a buscarlo y voy hasta ahí a verlo porque tengo idea de que era como una escalinata que bajaba y ahí estaba el hotel pero son esas cosas que yo que sé con el pasaje del tiempo las cosas cambian la gente cambia y bueno y hoy con los 50 años capaz que todo vuelve a tener una vigencia que no lo tuvo en los 50 años pasados claro y si tomamos en cuenta el terremoto del año 85 en Mendoza pues obviamente hay construcciones que ya no existen ¿no? sí por supuesto y además además Mendoza yo una vez pregunté ¿por qué no tiene centro? y en 1800 o en 1800 si algo hubo un gran terremoto que destruyó toda la ciudad que la ciudad del centro estaba más hacia hacia el norte por así decirlo y este y construyeron otra ciudad para el lado del sur entonces digamos ha sido una ciudad que fue movida de lugar por eso no tiene una plaza con la catedral con la jefatura de policía con el hospital con una cantidad de cosas es una ciudad que uno no se ubica bien por esa razón porque habitualmente en la concepción española de plaza incluían todas esas cosas ¿no? claro por supuesto y era lo clásico y es lo normal que encontramos en cualquier ciudad que tenga una larga historia y bueno yo creo que con el tema de Mendoza parece que usted pasó un bienestar pero más tranquilo que el de otros muchachos que sí se amanecieron ¿se acuerda del momento previo a volar no podían quedarse las 24 horas en Mendoza y ¿cómo llegaron a convencer? ¿qué fue lo que usted cree que convenció más allá de la presión que ustedes ejercieron a los pilotos para emprender rumbo a Chile? No, yo creo que ellos fueron muy profesionales en eso por arriba de las presiones que teníamos que volver a Montevideo si ellos no cruzaban a Chile en el momento que nosotros estábamos llegando al aeropuerto cruza por el sur por Malarue cruza un avión que llevaba ganado o traía llevaba ganado a Chile y volvía vacío volvía con otra carga y los pilotos hablan con esta persona y le dicen sí, nosotros por Malarue cruzamos no tuvimos ningún problema y yo creo que eso fue lo que los decidió a ir hacia el sur a ir hacia el paso de Malarue y poder cruzar a Chile creo que más digamos creo que fueron seguros en eso y no fue la presión nuestra que los hizo cambiar de opinión es decir creo que estaban creo que va por arriba de todo eso la profesionalidad de los pilotos es decir después se dieron otras cosas que fueron lo que trajo como consecuencia la tragedia pero no fue ninguna locura el ir hacia el paso planchón si bien había que hacer casi 600 kilómetros hacia el sur pero era una forma de cruzar y además el paso planchón es mucho más bajo que lo que sería el paso por el lado de la Concagua sí, claro sí, bueno también el techo que tenía este avión para volar era muy bajo ¿no? exacto eran 5.000 metros y por el paso planchón era mucho más mucho más seguro de hacerlo bueno tomaron la ruta adecuada en todo caso sí, sí no tengo ninguna duda claro el avión que llegó al pulmillero si no me equivoco fue un DC-3 ¿no? que emitía crícones y botaba humo por todos lados exactamente era un avión chico de esos que tienen la ruedita atrás las dos se les han cortado un avión viejo que se usaba para el transporte de ganado o de vacuna claro bueno pues con muchas más ganas uno puede sentir confianza después de ver algo así que que tramontó la la cordillera ¿no? sí, sí si ellos consiguieron cruzar y le dicen es seguro y está bueno el paso y no tenés problema evidentemente los pilotos estos con un avión relativamente nuevo o nuevo como era este tenían muy buenas posibilidades de cruzarse sin mayor riesgo ¿no? claro en el vuelo usted en la anterior conversación que tuvimos habló de que parte de la tripulación con unos mapas les pidieron a ustedes que se fueran a sentar a otro lado se estaba en el último asiento y se fue al primer asiento esto nos hace pensar a todos de que ellos tenían ya una idea que se habían desviado del curso ¿no? sería ilógico haber hecho eso en unas circunstancias normales ¿llegó a usted a tener información acerca de eso a saber realmente qué pasó para que les pidieran que se cambiaran de ubicación? yo supongo yo supongo que no querían que viéramos que estaban buscando un rumbo o estaban haciendo cálculos sobre el lugar donde estaban no llevaban navegantes eran piloto copiloto mecánico pero los pilotos tienen idea de esos temas yo creo que ahí hubo cosas que no coincidieron que es en esa época se manejaban por radiofaros y por estima es decir tiempo y velocidad instrumental a determinada velocidad tanto tiempo estudiante al lado y a su vez había un viento muy fuerte del pacífico hacia este lado de la cordillera que seguramente los frenó también y no sé si lo tuvieron en cuenta y se junta a su vez que ellos piden a Santiago poder empezar la aproximación al aeropuerto Santiago los autoriza es decir ahí se juntan varias cosas que evidentemente al copiloto no le cerró o a este señor que iba navegando no le cerró y fue a hacer los cálculos evidentemente se dieron cuenta que algo no cerraba que por tiempo y velocidad no estaban en el lugar donde tenían que estar y bueno y ahí fue que que cambiaron las cosas en todo caso uno de los dos tripulantes fue el que estuvo allí junto con alguien más me imagino Carlos Roque supongo que puede haber sido el mecánico no sé no sé dónde estaba en realidad en ese momento está muy distraído también jugando ¿no? y sí mucho fíjate que me sacan del último asiento me voy al primero y me olvido del tema tampoco me compliqué me compliqué demasiado el asunto y me tocó una ventanilla iba mirando para afuera así que no no veía ninguna ninguna anomalía así decir claro comprendo sí pues eso eso me me hace confirmar por qué el copiloto seguía creyendo que había pasado Curicó porque esto de acá se da no mucho tiempo antes del momento del accidente ¿no? sí en realidad estábamos paralelos yendo paralelos a lo que sería Curicó es decir su rumbo verdadero que era por Curicó aproximación a Santiago en paralelo pero por el medio de la cordillera ese fue ese fue el gran error y fue evidentemente hubo una duda de alguno de ellos y este y ahí empezaron a bajar quizás si el avión hubiera mantenido la altura no hubiera pasado bueno no hubiera pasado ahí después más adelante las montañas cada vez son más grandes así que o más altas claro sí pues y lamentablemente se da el impacto de todas maneras luego de las bolsas de aire y todas estas cosas que ya se sabe que se han contado una de las preguntas que le quiero hacer ya pasando el momento del accidente del impacto y el y el y el consecuente choque con el banco de nieve que amortigua pues de alguna manera el descender violento del fuselaje es ya posterior y hay bastantes personas que hablan acerca de por qué no hicieron señales de humo pudieron haber encendido una llanta el tren delantero algo para que los vieran y yo recuerdo que usted dio una respuesta muy contundente alguna vez me gustaría escucharla un poco más en detalle o sea qué pasó porque me imagino que seguramente ustedes lo pensaron pero tomando en cuenta la situación el panorama y el momento me gustaría que en retrospectiva nos explicara por qué no se dio eso no se dio teníamos teníamos dos cosas había un un recipiente que por el olor suponíamos que tenía combustible que tenía querosén o querosina creo que se llama y después estaba la llanta delantera del avión completa que la podíamos haber prendido fuego pero siempre nos dio miedo de que con qué controlábamos ese fuego es decir no sabíamos las condiciones dignifugas que podía tener y no sabíamos si todo era dignifugo o de repente había combustible que estaba derramado y que se iba a prender todo fuego esa era una bala de un tiro solo es decir nos podía salir muy bien y capaz que nos veían o nos podía salir pésimo y nos quedábamos sin avión lo que representaba que íbamos a estar a la indesperie era muy difícil esa sí que era una decisión muy difícil de tomar y en realidad entre el tiempo que sentís el avión y el tiempo que pasa por arriba tuyo es tan corto que de repente lo hubiéramos prendido y el avión ya no veía más y lo podríamos haber prendido y a ver si alguien veía humo negro pero esas cosas son medio disparatadas hay que conocer un poco lo que es lo que es la 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 estepa argentina que de repente tú prendes un fuego y en el horizonte no hay nadie no hay nadie mirando para ese lado o por algún motivo no hay nadie y a nadie nadie se iba a preocupar mucho era una locura eso era llegar al lugar donde teníamos para vivir que es muy fácil desde tu casa decir algo porque no prendieron fuego pero podía ser una bala de un solo tiro prendíamos fuego el avión no nos veía nadie y nadie nos venía a buscar y no nos olvidemos que estábamos a 3600 metros de altura donde las temperaturas llegaban a 30 y 40 grados bajo cero de noche no era una cuestión de que me tiro a dormir y espero que me vengan a buscar al otro día era muy difícil estamos hablando de un fuego difícil de controlar porque tendría que haberse un fuego muy fuerte distinto a algún fuego de repente como para no sé buscar qué hacer el té de tabaco que buscaron hacer en algún momento y esas cosas que son cosas muy muy claro pero eso son cosas con un tacho y un fuego controlado pero acá con una cantidad de incógnitas que no sabés si el avión estaba lleno de combustible adelante o había pedazos de cosas con combustible la ignorancia era muy grande de todo eso sí sabíamos que había combustible en un determinado tachito ahí y que había una rueda pero de ahí a quemar todo eso sí que era quemar las naves el olor a combustible se mantuvo siempre ahí arriba o por un largo tiempo sí había un aparato que era como una olla a presión una cosa rara que sí siempre tuvo olor a combustible olor a kerosene pero nunca nos ocupamos mucho de ese tema porque era medio era medio era una locura prender fuego bueno estaba bien es una precaución era el momento de sobrevivir y si no se tenían los conocimientos mejor era no hacerlo no teníamos los elementos tampoco podías agarrar y dada la altura la debilidad que teníamos y demás decir bueno si se prende fuego empecemos a echar nieve tampoco teníamos la capacidad de trabajar o de mudarnos tanto y de conseguir nieve como para poder tapar o apagar ese incendio era preferible seguir vivos y en esa situación y viviendo en el avión y no quedamos al intemperie y pues cuando ocurre todo esto en la primera noche que fue la peor para todos ustedes la mayoría de ustedes me ha comentado de que la primera noche fue la peor de todas no se llegó a tapear bien el acceso al fuselaje pero hasta donde yo sé después de que se enteran de que ya no hay más búsqueda recién comienzan a organizar el fuselaje para poder estar viviendo allí tal cual porque hasta antes de eso todos creían o la mayoría creía que iban a ser rescatados por algún equipo de búsqueda y usted recuerda cuando comenzó a tapearse completamente el fuselaje desde que día más o menos se dio eso yo te diría que los primeros días estuvimos sin taparlo con un frío brutal de noche en la cara en las manos creo que debe haber sido el segundo o tercer día que empezamos a juntar valijas y a ponerlas ahí no esperamos la finalización de la búsqueda creo que antes de eso ya habíamos tapado el agujero por donde entrábamos y salíamos para hacerlo más este darnos por lo menos la sensación de que estábamos más acubiertos de hecho cuando cuando cae la luz eso ya estaba en funcionamiento hacía bastante tiempo por lo menos no hacía tanto frío no estábamos con un frío directo porque tampoco se tapaba con una perfección absoluta es decir poner valijas y demás siempre quedaba algún agujero alguna cosa que se metía algún pedazo de trapo algún saco pero tampoco era una perfección total pero al menos hacía que el calor que había adentro se cuidara un poco más sino que nos entra el frío directo de la montaña bueno entonces el trabajo este creo que era obra de Carlitos Paez cerrar tapear leer el tapeador si no me equivoco sí 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 entonces ahí volvemos a lo que hoy hablábamos Carlitos Paez no puede haber sacado a nadie porque estaba en una de las puntas del avión que fue de los lugares donde más tapado estuvo de nieve y era el tapeador si le decíamos que era el tapeador oficial esos eran los lugares que se rotaban pero a veces alguno prefería estar ahí porque recibía algún cigarrillo más por el trabajo que hacía entonces prefería recibir los cigarrillos y hacer el trabajo que otro tuviera que asar un otro claro comprendo o sea Carlitos tapeaba el puzelaje y se quedaba a dormir en ese lugar ¿no? que no era entraba al lado de donde estaba el que estaba durmiendo lo único que de ese lado no tenía calor del otro lado digamos claro por eso se le daba más mantas y esos lugares esos dos lugares se rotaban todas las noches pero si se rotaban y esa persona era la que tenía que tapear pero si no quería como pago le dabas uno, dos, tres o cinco cigarros a Carlitos y Carlitos tomaba su lugar y se encargaba de ese trabajo bueno y bueno entremos al tema de la avalancha entonces ya que ya que hablamos del tapeador oficial y de que en realidad él no salió a rescatar junto con Roy Harley al inicio del rescate entre ustedes luego de esa penosa avalancha y ahora sí contamos por qué pasa esto en el grupo Reviven salió el tema de quienes estuvieron descubiertos quienes estuvieron destapados en ese momento y cómo se inició el rescate de las personas hasta donde supimos la mayoría de personas lo tuvimos a Roy no tanto por la película sino también por sus propios testimonios que él bueno al menos a mí me dijo que él no quedó destapado pero que él sale y después comienza a escarbar que él queda mirándose con Nogueira que estuvo también allí junto con Mangino y con Echabarren en las hamacas y de allí comienza a rescatar a algunas personas y entre ellos también todos ya comienzan a rescatar entre ustedes sin embargo lo que no sabíamos aunque hay personas que también citan pues obviamente a Carlitos Paez como rescatista no sabíamos porque tampoco habíamos visto este testimonio hay que ser totalmente sinceros en esto es que usted sí estuvo allí y comenzó a rescatar también me gustaría que lo cuente por favor para organizar mejor este evento ponerle que yo estoy durmiendo en esos momentos casi un metro por arriba de todos como arriba de una puerta de un estante porque me acalambraba tenía más colchones y más frazadas y dormía solo arriba a unos que serían tres metros cuatro metros estaba la camilla donde estaban Arturo Nogueira Echabarren y Mangino que tenían dificultades motrices y se tenían que quedar ahí arriba cuando entra la luz y yo dormía tapado con la cabeza tapada me acuerdo que me cae nieve en la cabeza saco la mano toco nieve y ahí me doy vuelta y digo ¿quién está jugando con nieve? y estaba el avión totalmente cubierto el único que estaba en posición rampante era Mangino que no emitía sonido los otros dos estaban quietos y ahí me tiro en medias como estaba y empiezo a escarbar a escarbar que hacia ese lado del avión había bastante nieve y no sé si rescato a Fito a Eduardo a Roy sé que a alguien saco quedaba agotado Roy sigue sacando gente a partir de ese momento y así se van alternando ahí seguro que no estaba Carlitos Mangino obviamente no estaba porque no se podía mover del lugar donde estaba porque tenía una pierna fracturada y ahí se empiezan a ir sacando y empiezan a aparecer unos vivos otros muertos y ahí se da ese alia esa suerte de que van pasando los segundos y unos van saliendo vivos y otros quedan muertos pero evidentemente hubo gente que no estuvo en el rescate capaz que Carlitos cuando lo sacaron trató de sacar a uno también me acuerdo que al tener tapiada de entrada cuando entra la luz cae como una mampara y quedan algunos abajo de esa mampara y entonces cuando se sacó esa nieve fue más fácil de rescatarlos a ellos que a otros no sé hubo una cantidad de cosas y no hay que olvidarse que estaba a lo oscuro estábamos a lo oscuro no se veía absolutamente nada o sea básicamente uno se reconocía por la voz probablemente ¿no? sí exactamente y eso puede haber un encendedor sí siga por favor y nos reconocíamos por la voz y después que terminó el rescate que quedamos todos metidos como dentro de un iglú prendíamos un encendedor para ver las caras de los que estaban y ahí fue cuando nos dimos cuenta que había poco oxígeno en el grupo habíamos quedado 18 vivos y que nos íbamos a morir ahogados es decir los primeros que prenden un encendedor resulta que se encuentran con que no se apagaba entonces ya no tengo gas y prendían otro y le pasaba lo mismo y al tercero esto no es casualidad algo está pasando y ahí nos dimos se dieron cuenta de que no había oxígeno y hubo que perforar el avión con un caño y ya estaba medio roto y ahí cayó nieve y pudimos respirar y quedarnos ahí que estuvimos casi tres días metidos en ese agujero claro sumamente dramático ese momento ¿no? sí sin lugar a dudas porque no solo estuvimos tres días en ese agujero sino que abajo nuestro abajo de la nieve donde estábamos pisando estaban nuestros compañeros que habían muerto estábamos muertos de frío estábamos mojados estábamos desesperados porque no podías salir porque apenas tenías una entrada de oxígeno yo creo que si el primer día fue fue feo este creo que fue mucho peor porque nos enfrentamos con la muerte muy de cerca con el frío de estar adaptándonos a la situación esa brutal de vivir en ese avión a pasar a estar en un iglú muerto de frío a ver con nuestros compañeros muertos fue algo eso fue algo tremendo yo creo que te diría que fue peor que el accidente mismo claro bueno esta es de las si no me equivoco la segunda opinión igual sobre sobre esa noche porque muchos recuerdan más la noche con los gritos y todas estas cosas del impacto cada quien como como es no don Antonio cada persona tiene una percepción diferente y un recuerdo de repente que genera que algo sea peor que otro y yo entiendo muy bien lo que ustedes dicen a pesar de no haber estado allí solamente imaginarme un instante de todo eso pues me hace valorar mucho más la historia y a ustedes como personas luego de haber salido de ese lugar obviamente sin desmerecer a quienes no volvieron y también compartieron con ustedes esa historia por supuesto lo que pasa lo que pasa que el accidente el haber quedado vivo después del accidente y bueno decís por lo menos estoy vivo me van a venir a rescatar en uno o dos días mañana pasado pero estás vivo tenés alguna lesión pero nada del otro mundo después de empezar a adaptarte a vivir en esa situación espantosa que te caiga ese alud y que te encuentres con esa desesperación porque el otro fue tan rápido que no te dio tiempo a desesperarte que no te dio tiempo a pensar realmente qué está pasando y acá sí te dio tiempo porque acá saliste de ese hoyo saliste de estar tapado con la nieve te encontraste en un iglú encerrado con esa desesperación de decir me salvé antes y ahora me tengo que morir acá muerto de frío arriba de mis compañeros era espantoso eso es decir fue otra de las grandes de las grandes pruebas o de las grandes desafíos que nos llevó Dios la naturaleza lo que sea a superar mentalmente y poder seguir adelante era una cosa que era muy difícil por algo en ciertos momentos de esa desesperación decíamos de que los buenos eran los que se morían porque dejaban de sufrir y los malos éramos los que quedamos porque teníamos que seguir sufriendo para después morirnos era la visión del purgatorio que habíamos idealizado dada la formación católica que teníamos y por qué nos estaban pasando las cosas que fue también cuando nos peleamos con Dios es decir por qué con 19 años me estás haciendo todo esto era una cosa tras otra tras otra tras otra que te llevaron a tener una visión evidentemente cada uno lo sufrió de distinta manera o lo vivió de distinta manera más bien lo sufrió quizás unos con más intensidad no con más con más realismo con más los expedicionarios con otra visión con otra con otra con otra visión y misión también que te hizo tener la cabeza mucho más abierta y mucho más haciendo ejercicio moviéndote que los pobres que se quedaban en el avión que la tenían que sufrir todos los días y era una cuestión repetitiva que todos los días eran igual y nada cambiaba salvo la muerte de alguno de los compañeros que lo único que llevaba era estar más triste y más preocupado y hasta ahora no no encuentran el por qué pasó todo esto no por qué tuvieron que pasar por por toda esta historia de de encuentros no no sin igual a dudas no no encontrás una respuesta este a veces te dicen no será el transmitir la experiencia para que otros se vean fortalecidos no sé no 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 capaz capaz que en el momento que nos pasó a nosotros o sin capaz es un momento distinto al que se está viviendo hoy este donde se viven cuando dicen bueno vos le estás transmitiendo esperanza le estás transmitiendo fortaleza le estás transmitiendo compañerismo fidelidad este sacrificio y y es lo que nos está y es lo que está faltando y entonces decís pero como nosotros lo tuvimos y ahora falta es un gran tema ese ¿no? porque evidentemente ha habido una falla importante en la educación de nuestros padres este con las generaciones nuevas que no no están dispuestos o no saben asimilar lo que es lo que es el fracaso este que están siempre pensando que van a ser exitosos pero se olvidan de que atrás de cada éxito hay una cantidad de fracasos entonces no están preparados para eso no están preparados para el sacrificio no están preparados para una cantidad de cosas que es parte de la vida entonces ahí justo nos meten a nosotros sos vos el que tenés que dar esperanza sos vos el que tenés que enseñarles lo que es sacrificio y hay cosas que son imposibles es decir creo que uno las tiene que experimentar evidentemente este no te puedo pedir grandes sacrificios cuando nunca hiciste ninguno ni el más chico de repente no comerte un caramelo entonces las grandes las grandes cosas los grandes sacrificios se van aprendiendo día a día haciendo pequeños esfuerzos y pequeños sacrificios yo qué sé no sé a veces te 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 toman como ejemplo de algo cuando no entendés por qué sos ejemplo de eso cuando todos teníamos que ser iguales en ese sentido sí pues tenemos una generación que se cristaliza inmediatamente ante cualquier eventualidad y como usted lo dijo todos creen que van a ser exitosos y esa visión de la de la vida y de lo que uno le toca hacer es bastante fantasiosa como que como que se transmitió mucho la fantasía más que la realidad por parte de esa generación de padres que han tenido a estos chicos hoy día sí justamente justamente te lo que te da la impresión es que como que no les enseñaron a a ser fuertes a a que el éxito no viene enseguida a que el fracaso no es malo el fracaso es aprendizaje también si lo sabemos tomar como 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 aprendizaje no como fracaso de cada fracaso hay cosas que son buenas y que las tenemos que tomar para aplicarlas la próxima vez que fue lo que nos pasó en las expediciones para aplicarlas más adelante las cosas que fueron útiles y descartar las otras y después tenés éxito sí pero acá cuántas veces te caíste antes de tener éxito no creo que los 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 tiempos difíciles hacen hombres fuertes y los y y entonces estamos criando hombres débiles para tiempos difíciles y eso es una de las de las grandes interrogantes no qué estamos criando qué es lo que estamos haciendo y qué va a pasar con la humanidad si seguimos haciendo lo mismo exactamente no probablemente esta es una ser una generación desperdiciada en el sentido de que no están dispuestos a a a a sufrir o a bancar o los tiempos difíciles y eso va a traer a su vez hijos que están educados en la esa dificultad que les va a hacer que los tiempos difíciles sean más este más llevadero no creo que se va como balanceando creo que somos producto de repente de una de una educación que fue muy rígida y que nos vino bien para los tiempos difíciles y después dijimos nuestros hijos no tienen que pasar por las dificultades que yo pasé entonces les voy a hacer la vida muy fácil les voy a tratar de solucionar todos los problemas y no nos damos cuenta que la vida son un problema tras otro y que los tienen que solucionar ellos no podemos experimentar por ellos así es digamos así como que se transmitió más el miedo sin darse cuenta encubierto de una imagen de tú vas a ser exitoso tú vas a ganarle a todo el mundo no exactamente y no es que vas a ganar seguramente vas a perder y además no somos todos iguales es decir algunos van a ganar otros van a intentar ganar y otros van a perder la vida es eso pero tenés que saber asimilar esos golpes para poder seguir adelante bueno primero hay que aprender a resistir para después darse cuenta cómo seguir adelante exactamente y si no se sabe cómo resistir bueno qué se puede hacer el camino bueno hoy tenemos palabras que antes existían la resiliencia hoy todo tiene nombre hoy tiene una palabra tiene una palabra difícil pero en definitiva es lo mismo es resistir es sacrificarse es trabajar es hacer una cantidad de cosas me va mal los exámenes hay porque hay porque porque no estudiaste no es porque te tengan te tengan envidia te tengan te pelleaste con el profesor o cosas por el estilo es decir nos faltan esas cosas de decir ¿sabes qué? sentate ahí ponete a estudiar y dejate pavadas dejate buscar excusas y dejate chatear y dejate todo eso y realmente enfocate en lo importante así es así es tiene toda la razón estamos de acuerdo en eso y eso es una pena que cosas tan sencillas como es esto en la formación de una persona no se hayan tomado en cuenta solamente por buscar resultados inmediatos y evitar que haya sufrimiento al final el sufrimiento es mayor cuando uno vive en la fantasía y se da de golpe con la realidad así es que bueno sí sin lugar a duda sin lugar a duda esperemos que eso cambie pues con el tiempo ojalá se den cuenta antes de que tengamos ya 300 géneros en lugar de los 150 en lugar de los dos únicos estamos en problemas esa es otra de las cosas que también ahora hay distintos géneros así es no pues ya es el colmo eso ¿no? y dentro de poco hablaremos esperanto y llano castellano con tantos cambios ¿no? que se da a nadie a nadie en nuestra época le vino mal un buen bife un buen palazo palazo con la escoba es decir fueron cosas que nos corrigieron que nos ayudaron y que hoy lo miras para atrás y agradeces ese tipo de cosas pero hoy estamos en la teoría de que no los toques no les digas que no porque se frustran déjalos dormir porque tienen que descansar mucho y antes era te fuiste de farra pero a las 7 de la mañana te levantas a trabajar o te levantas a estudiar o te levantas a hacer algo pero no seguís durmiendo hasta las 2 o 3 de la tarde porque ayer saliste farra eso es un problema tuyo y eso es educación también eso te va templando te va haciendo fuerte ante una cantidad de cosas y yo creo que una generación como la actual difícilmente podría sobrevivir como ustedes lo hicieron o encontrar siquiera respuestas a situaciones como esa es muy es muy difícil yo creo que sería muy difícil creo que en eso tuvimos nosotros unas curas en el Christian Brothers que fueron exigentes que fueron duros que que en realidad como alguien dijo ¿quién nos dijo que la vida es fácil? si alguien nos lo dijo nos mintió la vida no es fácil la vida es difícil y los curas en eso fueron realmente prácticos fueron muy de aquel famoso el SIDE de de Ruyard Keplin si eres capaz de soportar si eres capaz de entonces eres un hombre y es tal cual es decir hay que soportar hay que aguantar hay que hacerse fuerte hay que tener esa templanza de adentro porque el ser humano la tiene claro es mucho más fácil ser blando es mucho más fácil decir ay no puedo es mucho más fácil decir ay quién me ayuda me acuerdo en una conferencia una vez que una señora me dice ay por qué no me da una receta porque yo quiero tal y tal cosa y la miro y le digo señora pero yo no doy recetas de lo que tenés que hacer eso lo tenés que buscar tú adentro tuyo ¿qué buscamos? que alguien nos diga mire para ser felices tiene que hacer esto 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 y esto lo buscamos en internet lo buscamos en alguna de las plataformas y salimos y decimos para ser feliz yo tengo que hacer esto esto y no funciona eso así es no funciona yo creo que la gente se ha confundido con esa máxima que nos dicen que uno viene a la vida para ser feliz y lo confunde con que todo tiene que ser fácil cuando no es así esa felicidad uno la tiene que trabajar la tiene que buscar la tiene que forjar y eso de acuerdo a cómo cómo uno tiene un contexto ¿no? no es igual para todos tampoco por supuesto porque además esa felicidad está balanceada con la tristeza es decir son cosas son parte de la vida son parte de la misma moneda así es la felicidad y la tristeza son más los momentos felices que los tristes no sé pero disfrutemos los felices porque los tristes vienen solos entonces uno los quiere ¿no? claro uno no los quiere pero esos momentos van a aparecer entonces esa felicidad no va a ser completa disfruta esos momentos felices esos momentos de familia esos momentos de alegría de cumpleaños de casamientos de encontrarse de abrazarse de besarse todos esos momentos son importantísimos porque después los momentos tristes llegan solo sin golpear la puerta esos entran directamente entonces tenemos que estar preparados para eso para ese balance de cosas y que de a poco los vamos superando o de a poco esas tristezas van quedando de lado a medida que pasa el tiempo y volvemos a recuperar esa felicidad que tanto buscamos y que a veces nos demora en llegar ¿no? así es es que son cosas que usted dice que son fáciles de entender si uno está abierto y está consciente pero si uno se disfraza ¿no? de de aquella persona que se hace al ignorante precisamente para que todos se lo digan y todos se lo den listo en lugar de comenzar a ser perceptivo y darse cuenta que la vida nos da respuestas a cada instante entonces lo único que hacemos es parasitar ¿no? exacto exacto nos transformamos en parásitos y todo es más fácil y todo hoy lo compramos lo tiramos lo pedimos y sin embargo hay cosas que hoy te encontrás con gente que no sabe coserse un botón no sabe coserse un bajo un pantalón no sabe hacerse una comida porque es más fácil levantar el teléfono y hacer un pedido o la ropa esta ya no me vale la pena porque tengo que hacerle tal y tal cosa y la tiro es decir estamos en una época que evidentemente no es del todo normal por así decirlo es decir hemos perdido hemos perdido ese rumbo que teníamos que sabíamos aprovechar las cosas y hoy estamos guiados por modas que no nos conducen a nada que no nos llevan a ningún lado usamos marcas usamos esto lo usamos hasta que de repente ¿cómo? hasta de repente hasta que se termina antes teníamos un par de zapatos teníamos una campera ¿y cuándo lo usábamos? y lo usábamos todo el año los zapatos hasta el año que vi siguiente ¿y por qué? porque no te lo podían comprar hoy se hacen sacrificios que de repente es una parte importante del salario de alguien que trabaja para que el nene tenga un zapato de marca o un zapato que hoy es popular antes nos compraban un par de zapatos no sé si era popular o no lo que tenía que hacer era duradero así es y hemos perdido todas esas cosas esos son los valores que se han perdido el aprovechar las cosas el conservarlas el no perderlas el 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 estar limpio el estar con un botón cosido hoy se lo atan con un alambre lo mismo porque no sabe creo que van a volver creo que estamos pasando por tiempos complicados que va a ser mucho más complicado para nuestros hijos y nietos y que después de vuelta el péndulo como lógicamente va a volver al medio va a volver a la normalidad y no creo que quizás con otras grandes ventajas pero evidentemente hay cosas que que van a tener que volver por el bien de la humanidad yo espero que sí la verdad bueno yo al menos este con mi familia sí soy abierto pero 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 obviamente rescato todo lo que tengo que rescatar para que no salgan igual de cristalizados mis hijos así que la generación de cristal qué bien puestos ese nombre perfecto ¿no? y cuando pensaba que los millennials era lo último que iba a pasar digo la segunda parte de los millennials no la primera este aparecen los la generación de cristal sí sí un espanto fue terrible la verdad pero bueno ni modo la humanidad se mueve de acuerdo a cómo los manejan y los llevan de las narices ¿no? siempre siempre hay quienes dominan a los grupos este tribales de la sociedad lamentablemente pasa eso pero usted cuando va quiero cambiar rápido a este punto para entrar a algo que creo que es un catalizador para ustedes el ir a la montaña el volver al lugar donde vivieron un tiempo ustedes 73 días este eso los cataliza en realidad eso genera un cambio en ustedes una desintoxicación completa de todo lo mundano y de todo eso que en estos momentos nos altera de alguna manera ¿no? no no te diría que no ahora estuve hace como 15 días 20 días te diría en la montaña y en realidad es un lugar donde están mis compañeros muertos es un lugar donde lo mirás y decís es increíble lo que hice con 19 años si lo mirás ahora es una locura absoluta una anormalidad pero bueno tenías 19 años eras capaz de todo eso te dio una templanza te dio un saber cuál es tu límite es decir hasta dónde podés llegar te asombrarías de lo capaz que fui en aquel momento y es la capacidad que tiene el ser humano de resistir tiene la capacidad de inventar tiene la capacidad de renovarse tiene la capacidad de aprender tienes la capacidad de pensar y de materializar todo lo que tenías aprendido en ese momento y eso creo que fueron las cosas las cosas importantes que nos dejó la montaña porque todo aquello que de repente lo aprendés en el colegio y que decís para qué me enseñan esto para qué voy a aprender aquello cuando pasás por situaciones difíciles a veces como nos pasó a nosotros tenés que acordarte de eso y decir pucha la verdad que no fueron maestros los que estuve fueron educadores porque no me educaron para pasar por el colegio me educaron para la vida que es lo más importante y cuando necesitamos ese background esa cosa que tenés adentro la tuvimos y eso fue lo que nos hizo a nosotros poder salir adelante ser fuerte mental y físicamente tener esa esa dureza por así decirlo de poder llevar adelante un problema durante 70 y algo de días quizás hubieran sido más pero tenés tenés que tener esa capacidad mental esa fuerza que te da la cabeza y que tiene el ser humano para salir adelante claro comprendo y allá arriba usted cree que fue el lugar en donde usted encontró las emociones más fuertes de su vida allá arriba ¿sabes lo que pasó? que en un principio cuando caímos teníamos nuestras nuestras cuestiones mundanas por así decirlo nuestros pesos pesos o nuestros nuestra nuestra persona la máscara esa máscara que tenés que siempre que te mostrás de determinada forma el personaje que estás haciendo ahí está esa es la palabra el personaje la máscara y cuando estuvimos allá arriba la tuvimos al principio después nos dimos cuenta que esa máscara que teníamos ese personaje que traíamos de Montevideo de nada nos servía allá arriba ¿y qué pasó? de a poco nos fuimos desnudando fuimos desnudándonos interior y en la cabeza mostrándonos realmente como éramos es decir creo que Eduardo o Fito hablan de esa pureza individual que sentíamos o que teníamos allá arriba porque todo el personaje toda esa máscara de nada nos servía entonces teníamos que ser como éramos realmente demostrarnos como éramos y a medida que fuimos conociéndonos que fuimos abriéndonos que fuimos dejando de lado todas esas cosas fue apareciendo el ser humano mismo la pureza del ser humano que fue que es lo que hoy no encontrás hoy volviste a tener una máscara y quizás una máscara más grande porque tenés más fama porque tenés que tener porque todos tienen que ser salvadores porque todos tienen que ser fenómenos cuando en realidad todos fueron fenómenos en sus momentos ahí arriba entonces ahí es donde ves la pureza del ser humano sí eso que me decís es tal cual y lo vivimos arriba durante 72 días y eso me genera un interrogante ustedes entonces al quitarse esas máscaras pudieron encontrarse a ustedes mismos como personas encontraste la esencia del ser humano encontraste la esencia tuya mismo lo que realmente eras el Antonio Vicentín de verdad sin camisa en cuero es decir de nada servía todo lo que yo tenía o era hijo de o madre de mi mamá era fulana no, no ahí eras vos con todos tus compañeros y tenías que mostrar tenías que mostrar no mostrabas la pureza del ser es decir qué era lo que ibas a entregar qué era lo que ibas a dar cómo nos íbamos a amalgamar todos juntos entonces fue mucho más fácil todo eso porque habíamos dejado el personaje de lado y éramos todos iguales iguales en cuanto a pureza en cuanto a a que no valía la mentira a que no valía la máscara el que no valía el engaño el que no valía nada de eso esas esas no aberraciones pero esas cosas mundanas que tenemos allá valían cero no te servían absolutamente de nada entonces tenía que aparecer ese ser noble trabajador el ser el amigo el compañero el ser solidario toda esa parte buena que tiene el ser humano que apareció en esos momentos por suerte claro bueno eso me imagino que es lo que le dio la fortaleza para hacer lo que hicieron y también para ser quienes son y también para me imagino que fundó las bases de esa gran hermandad que sienten ahora entre ustedes ¿no? sí por supuesto es decir ahí fue cuando donde cuajó esa amistad donde cuajó ese grupo de gente que era un equipo de rugby que se transformó en la sociedad de la nieve con sus propias reglas con sus cosas y esas cosas que fueron fundamentales para hacer la vida vivible ahí arriba sin que hubiera alguien que dijera no vos estás infringiendo tal regla o tal otra no esa pureza nos permitió estar unidos ser nobles ser puros ser justos tener una cantidad de esos valores que te aparecen que fueron fundamentales para poder vivir en la sociedad de la nieve que se creó allá arriba justamente claro y bueno esto es maravilloso la verdad ¿cómo enfrentaron la adversidad y la incertidumbre? ¿cómo lograron darse ánimo y fuerza también? o sea me parece relacionar lo que usted me está diciendo con el tema de la adversidad y la incertidumbre porque creo que en la primera conversación que tuve con usted me dijo que en realidad lo que mata o lo que duele es la incertidumbre más que el frío y que el hambre ¿cómo lograron mantener a raya esos sentimientos tan difíciles ahí arriba? al principio digamos cuando alguien se bajoñaba era el grupo que te ayudaba a levantar el ánimo y volver a posicionarte optimistamente por así decirlo por otro lado los expedicionarios evidentemente teníamos otra cabeza otra misión otra visión de las cosas es decir en la medida que éramos las piernas de los que estaban en el avión teníamos que encontrar nosotros una salida para ellos y para nosotros que esa es otra de las cosas no era todo nobleza había un egoísmo también porque nosotros sabíamos que si nos salvábamos los salvábamos a ellos y ese egoísmo existía adentro tuyo chiquito pero estaba es decir yo me salvo encontrando un camino y yo salvo a los otros que han confiado en mí y me han dado una cantidad de cosas para que yo esté en mejores condiciones y eso fue importantísimo por otro lado como expedicionarios éramos bastante hoy dirías optimista en aquel momento te diría una inconsciencia absoluta unos atrevidos de caminar por la nieve en esa situación sin conocer lo que era la montaña sin conocer lo que eran los Andes sin conocer que estábamos a 3600 y llegamos cerca a los 4000 metros caminando es decir creo que el desconocimiento nos ayudó a ser más anormales de lo que éramos y por otro lado los 19 años los 20 años son unos años de empuje son años de fuerza son años de inconsciencia son años de retos y son años de experiencia que vas haciendo y te vas haciendo hombre a los golpes y vas caminando y te resistís a morirte te resistís a sentarte y esperar y esperar que la muerte llegue porque decís yo puedo con esto yo tengo que poder con esto y eso te hacía que todos los días te levantaras y fueras para adelante y quisieras seguir empujando y salir de ese lugar estábamos convencidos que nos íbamos a salvar sin lugar a duda que no es decir todos los días te levantabas consciente de que ibas a hacer algo por salir del lugar ahora si me decís ¿estaban seguros? no lo que sí estábamos seguros es que si la muerte nos iba a llegar nos iba a encontrar luchando para salir de ese lugar en las mejores condiciones era una de esas luchas de un día a la vez ¿no? eso un día un paso a la vez un paso otro paso y otro paso y otro paso y en esa en esa locura de contar los pasos y de seguir avanzando despacito se va transformando el día en la noche y se transforma en la otra noche y ese esfuerzo me estoy refiriendo por ejemplo a la subida de la montaña es decir con ese esfuerzo brutal y haciendo esos pequeños pasos y vos decís y de aquí esto es imposible y no puedo más y siempre podés un poquito más y seguís caminando y seguís haciendo y descansas un poco y volvés a seguir y bueno es si lo lo transportás es la vida misma es el trabajo de todos los días de las pequeñas cosas que nuestros papás nuestras mamás nosotros hoy hacemos todos los días para que nuestros hijos nuestros nietos estén en mejores condiciones son esos sacrificios que algunos papás hacen para pagar el colegio que dejan de tomar un café o dejan de almorzar o dejan de cenar para hacer eso posible y son esos esos pequeños sacrificios que te van templando y te van haciendo cada vez más fuerte y cada vez más luchador y cada vez con más templanza y en un momento salís adelante y vos decís ¿y por qué? y porque adquirí experiencia porque esa fuerza me hizo más fuerte y a su vez me hizo más fuerte y cuando te juntás con tus señores y con tus hijos y tenés más fuerza todavía y la fuerza de nuestros padres que estaban en Montevideo que nosotros queríamos volver a ver también te daban fuerza de querer darles un beso querer despedirte todo eso te mueve y te hace dar ese paso y ese paso y ese paso que nos permitió salir de la montaña y eso me parece impresionante la verdad don Antonio porque eso precisamente todo casi todo lo que usted me ha dicho deprimiría a cualquiera y eso le sirvió a ustedes como una motivación impresionante si uno toma las cosas de la manera correcta y no de la manera usual ¿no? si puede ser si lo mirás del otro lado podrías deprimirte podrías decir me quedo sentado en la nieve me muero de acá no me voy estos picos son imponentes son imposibles de subir y sin embargo ¿sabes lo que? ¿a qué se parece? cuando a vos te mandan a estudiar un libro y la primera vez que estás en liceo y te dicen hay que leer tal libro pa decís me mandó un libro de 100 páginas quedó horrible y después te dicen no hay que leer dos libros y después cuando entras en facultad no son dos son diez son veinte son cincuenta pero ya empezaste a hacerlo ya no fue tan difícil cuando mirás para atrás y decís pa yo me hacía problema porque leía un libro de 100 páginas que ahora tengo que leer 5 mil páginas y cuando y empecé un día y otro día me di cuenta que ya se había terminado y bueno y eso es la vida sí 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 pero hay que aprender a tomar las cosas de forma correcta y creo que ahí tiene que ver la formación ustedes como expedicionarios también estaban mentalizados me remite un poco al tema del egoísmo que usted dice yo creo que eso parte por el propio instinto de supervivencia ¿no? uno tiene que sobrevivir y piensa en uno mismo y después cuando está con los demás dice bueno lo mismo que usted dijo ¿no? me salvo yo y salvo a los demás o contribuyo a que los demás se salven es absolutamente comprensible aquí no hay nada negativo por otro lado era no qué es lo que el grupo me va a dar a mí sino qué es lo que yo le puedo aportar al grupo y para poder hacer eso vos tenías que egoístamente cuidarte físicamente para poder aportarle cosas al grupo y no esperar que el grupo te diera cosas entonces el de que cada uno se cuidaba con ese raro egoísmo por así decirlo te permitía a vos darle mejores cosas al grupo y eso fue creo que una de las bases de los expedicionarios que le dieron cosas al resto del grupo pero a su vez el grupo a nosotros nos dio también mejores condiciones de vida y nos preparó para que estuviéramos en mejores condiciones para las expediciones por supuesto una retroalimentación entre uno y otro sí pero no era para menos tenían que haber estado al máximo para poder eso es muy cierto es cierto ustedes fueron muy intrépidos también me imagino usted dice inconscientes yo digo intrépidos porque en realidad tiene que ver el ser intrépido con un poco ser inconsciente también pero es propio de la edad a esa edad en la que a la edad les tocó vivir eso uno cree que le gana a cualquiera y está con fuerza y encima de todo ustedes también eran deportistas así que tenían la adrenalina como un alto valor para poder avanzar pero y a esto voy usted portó un arma en algún momento que sería la segunda arma porque la primera se quedó donde donde la gurara dijo que estaba nadie la tocó esta segunda arma que bueno parece que todos sus compañeros no saben muchas cosas se perdieron en el momento de hacer varias cosas allá arriba usted la portó hasta el final pero me gustaría saber un poco acerca de la historia desde el momento que usted tiene el arma alguien se la entrega usted la encuentra por qué la llevan a la expedición y y y y a quién usted se la entrega al final cuando la devuelve el arma estaba separada de las balas y cuando empezamos a hacer las expediciones la llevo el arma junto con las balas puestas como para hacer señales sonoras esa fue la idea nuestra nunca pensamos que iba a ser que podría haberse usado como defensa porque no había nadie en la montaña pero a su vez el hecho de hacer emisiones sonoras por así decirlo había que tener cuidado de que no hubiera avalanchas y cosas por el estilo la llevé durante todo el tiempo que fui expedicionario la llevé después de que volví de las expediciones la tuve siempre en el bolso mío volvió conmigo a Chile y de hecho volvió conmigo a Montevideo y se la terminé a Montevideo si la traje acá y cuando la traje saqué las cosas del bolso se la mostré a mi padre y me acuerdo que me dijo ¿y eso de quién es? esto es de uno de los pilotos del avión y me dice bueno esa pistola la tenemos que devolver a la fuerza aérea y un día tuvimos una reunión con la fuerza aérea les dije que tenía el arma en casa vinieron a buscarla se llevaron todavía tengo el recibo del revólver y las balas tiene más de 50 años y se la llevaron porque era de uno de los pilotos como correspondía y bueno y ahí no sé qué habrá pasado después con el arma sería interesante tener ese recibo en el museo de los Andes ¿no? sí vos sabés que sí lo tengo guardado en un bibliorato hace muchos años fue siempre de Van Gordo ahora lo tengo en una carpeta sí podía ser algo de esas cosas curiosas ¿no? y develaría mucho también ayudaría a todos los que siguen la historia al detalle ¿no? eso concuerda un poco con lo que me dijo su compañero Muchos Abel acerca del arma porque él me dijo que se pararon las balas y que guardaron el arma una persona la tuvo no me mencionó quién y bueno ahora sabemos quién usted ¿no? este sí la verdad que fue fue un acto de confianza o fue un acto de de saber que era capaz de manejarla y que no me asustaba el poder usarla no sé fueron cosas que se dieron y que quizás nosotros por desconocimiento por miedos y demás este prefirieron que yo la tuviera y bueno también evidentemente debía tener algún rasgo de serenidad emocional ¿no? Bueno usted fue el término medio como conversamos la primera vez entre los tres expedicionarios también ¿no? Sí la verdad que sí con los expedicionarios tuvimos una relación muy estrecha durante mucho tiempo una relación de confianza muy grande este claro no en vano hicimos esas expediciones si bien hablábamos poco este estuvimos mucho tiempo juntos ¿no? Y eso de hablar poco tiene bastante que ver con el hecho de ahorrar energía si no me equivoco ¿no? no sé si tanto tampoco había mucho para hablar porque había más más que más que caminar y vamos por acá vamos por allá mira aquello mira esto pero no era una cuestión de no era una caminata deportiva por un parque ni nada por el estilo tenía sustención la cosa la cosa también tampoco teníamos mucho para hablar no éramos tres tres viejas por así decirlo no me entiendan que estaban chismeando por el estilo comprendo no digo el internet antiguo ¿no? que eran las las vecinas del barrio que nunca pensaba sí, sí no estaba no estaba para vecina del barrio precisamente así es lo que pasa es que yo leí alguna vez eso ¿no? de que evitaban hablar un tanto para no deprimirse porque a veces salían algunos temas que terminaban pegando fuerte y también otro era para ahorrar un poco de energía no me acuerdo cuándo leí eso la verdad es que he leído muchas cosas pero nosotros como expedicionarios no digamos nunca lo tomamos como ahorro de energía teníamos muy poco para hablar cada vez se hablaba menos nos entendíamos más con la mirada de repente que hablando y este puede ser que haya habido algo de eso dentro del grupo pero nosotros no para nada éramos bastante más prácticos mucho más pragmáticos tenía que ser así ¿no? si si muy emocionales probablemente no hubieran salido de ahí no sin duda sin duda alguna es decir éramos bastante duros interiormente bastante duros exteriormente y bueno creo que parte de la templanza que nos permitió ser pensionarios que nos permitió arriesgarnos que nos hizo fuertes y que el grupo de tres fue importante también ¿no? esa noche 72 que usted pasó con con el grupo que se quedó ¿marcó en algo el epílogo de la historia de ustedes allá? al haberse quedado más tiempo que sus otros compañeros ¿significó algo distinto el haber compartido la noche por ejemplo con el señor Sergio Díaz? ¿Hubo algo pasamos una noche muy agradable después de todo lo que habíamos pasado pasamos comiendo pasamos cantando Sergio nos recitó aquel famoso poema de cultivo una rosa blanca pero no tuvo ninguna como tenerlo lo que sí tuvo fue que el helicóptero se posó fuimos instruidos de cómo atacar el helicóptero en ese momento es decir ya estábamos salvados era una cuestión de esperar el momento adecuado para salir del lugar y bueno creo que fue una noche de preparación para salir más que otra cosa vencimos la ansiedad esa de que bueno que al otro día íbamos a estar de vuelta vivos de vuelta en la ciudad de Santiago que íbamos a volver a sentir olores que íbamos a volver a ver colores de ver estar en sociedad nuevamente pero no no fue una cosa así que nos marcara al menos a mí por estar otro día más en la cordillera al momento de irse eso es lo que quería saber también se me está escapando esa interrogante hay algunos de sus compañeros que hablaron que el momento en que se iba el helicóptero que ascendía el helicóptero y veían el fuselaje hacerse chiquito comenzaron a sentir nostalgia de ese hogar que tuvieron entre ustedes ¿ustedes sintió lo mismo o sintió algo parecido? lamentablemente no sentí sentí que me iba de un lugar espantoso y nada más eso de que se veía un lugar chiquito es muy poético es muy lindo ojo es decir no te olvides que soy expedicionario soy pragmático por naturaleza entonces claro es decir ese romanticismo de que me voy nunca más te voy a ver que se veía un lugar chiquito que fuiste a mi casa todo eso nada no es como a veces dice Daniel me estoy yendo de un lugar de mierda y espero no volver nunca más al lugar bueno bueno fue de todas maneras alguna vez para estar ahí el único que no fue fue Daniel pues obviamente Daniel Fernández jamás volvió a la montaña ¿no? exacto sí él no fue tan pragmático en ese sentido pero creo que sí lo suficientemente coherente para no volver dentro de su idea personal Daniel no fue expedicionario pero fue uno de los de los grandes monjes grises que hubo ahí arriba junto con sus dos primos fueron los que tomaron las resoluciones fueron tipos fueron tipos que Daniel era un tipo absolutamente pragmático absolutamente pragmático podría haber sido el cuarto expedicionario perfectamente tranquilamente pero no no tenía la preparación física en todo caso yo te voy a decir que yo tengo mis serias dudas de eso capaz que no tenía la preparación física pero yo creo que Daniel estaba un paso adelante Daniel muy claramente un día me dijo yo sabía que si me quedaba en el avión me iba a salvar no íbamos a ser 16 pero por lo menos 6, 7, 8 nos hubiéramos salvado si con el plan B pues no el plan B que iba a ser en enero no en diciembre exacto allí si se hubieran perdido Daniel en eso la tenía muy 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 clara mucho más clara que los expedicionarios bueno el ser estratega pues da ciertas ventajas ¿no? si pero fue uno de los grandes estrategas no tengo ninguna duda de eso ¿y él fue tan duro como lo señala Pedro Algoorta en su libro? si Daniel es absolutamente pragmático es un tipo muy inteligente junto con sus dos primos con Eduardo y Fito fueron los grandes estrategas los grandes cerebros después de que murió nuestro capitán Marcelo Pérez del Castillo y la verdad que son tipos duros pero son tipos rectos son tipos leales de hecho manejaron toda una situación que podía haber sido muy difícil para cualquier otro y ellos la manejaron muy bien bueno sí pues Daniel Fernández ahora último me dijo si quieres fuimos organizadores me dijo no 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 fue mucho más que eso fueron estrategas es decir hubo un grupo que se dedicó a la estrategia y hubo un grupo que se dedicó a hacer posible esa estrategia que fueron los expedicionarios pero hubo todo una estrategia una logística un ejecutivo que llevó a la práctica lo que ellos lo que ellos idearon no tengas duda que más que orden fue estrategia no fue casualidad bueno tenía que ver a alguien y ellos lo hicieron muy bien por lo que vemos sin lugar a ninguna duda de eso quería preguntarle lo último don Antonio ¿cuál de los compañeros que quedó en la montaña y no volvió usted sintió más su partida sintió que merecía no digo merecía porque sería un poco cruel decirlo así que creyó usted que podría haber estado con ustedes de vuelta usted diría que Marcelo Pérez por ser el capitán por ser el que se puso al hombro el equipo cuando cayó Daniel Maspons que fue un ejemplo de realizar las primeras expediciones de mocasines eso no me lo puedo olvidar había que caminar de mocasines por esa nieve que se rebalaba que nos mostró un poco el camino por donde venía la cosa creo que fueron personas muy como que me dolió lo sentí me hubiera gustado que estuvieran pero fueron ejemplos a veces uno creo que lo mejor que puede recordar es alguien que fue tu ejemplo para después seguir adelante para después tomar la aposta como expedicionario y fueron personas muy valientes muy muy líderes por así decirlo que bueno escuchar estas palabras últimas que usted ha dicho de Daniel Maspons solo se lo menciona no se habla mucho es interesante haber escuchado esto que usted ha señalado sobre las expediciones porque él sale recuerdo en esa expedición con Gustavo Servino y con Numa Turcati y que fue Daniel Maspons creo que él fallece en la avalancha exacto y Numa Turcati que va a ser el leitmotiv de la película que se estrena este año también fue pues una persona que lo dio todo y fue el inicio de su declive en salud el haber hecho precisamente esa expedición en la que sobrevivieron por obra y gracia de Dios y también de las piñas que se lanzaron por ustedes sin piñas durante toda la noche para poder mantener el calor exacto es increíble todo lo que se puede hacer le agradezco muchísimo el tiempo que se ha tomado para esta tercera conversación siempre muy complacido con usted como persona y también como ese grupo de héroes que conforman a ustedes le agradezco mucho yo te agradezco a ti porque la verdad que ha sido una charla muy interesante ha sacado lo mejor de mí creo en cuanto a lo que te pueda decir del accidente fue muy motivador y fue muy linda la charla siempre es un placer hablar contigo Lucho te agradezco mucho y bueno estamos a la orden ya hablaremos en otra oportunidad espero que sí don Antonio espero que sí la verdad una persona que se ha convertido para mí en alguien bastante entrañable le agradezco entonces abrazo grande gracias de igual manera estuvo con nosotros Antonio Vicentín uno de los héroes de la tragedia o el milagro de los Andes de la tragedia de la tragedia de la tragedia Continuamos aquí en Acompáñame y luego de haber visto la entrevista a don Antonio Vicentín Tintín, uno de los supervivientes de la tragedia Milagro de los Andes, ¿cuáles son tus impresiones, Frank? No, la verdad, como te dije, la historia a mí me ha sorprendido bastante. O sea, la había escuchado, pero ya luego de... Ver el testimonio mismo de uno de ellos, ¿no? Exacto. Y yo creo que la película queda corta. Claro. Queda corta, referente a cómo en realidad se ve el sentido en ese instante, ¿no? Así es. Ellos mismos lo dicen, ¿no? O sea, es similar, se acerca, pero nunca es igual. Está lejos de la realidad, a pesar de que en la película vemos escenas que son bastante crudas, bien logradas, porque si bien encontramos cosas en la película Viven que no encontramos en La Sociedad de la Nieve, todo esto se basa por dos cosas. Uno, porque un director no va a querer replicar lo que hizo el otro, lo normal. Y segundo, porque son dos libros distintos, ¿no? Uno está basado en el libro Viven y otro en el libro La Sociedad de la Nieve. En este caso, pues, este don Antonio Vicentín nos cuenta parte de la historia. En realidad, Frank, yo te comento, le he hecho tres entrevistas a Antonio Vicentín y esta es una de ellas. Es una de las tres entrevistas que hice con él, ¿no? Entonces... Y me imagino que en cada entrevista hay sin ir algún recuerdo distinto. Claro, en realidad las tres entrevistas son diferentes, ¿no? Si uno comienza a ver las entrevistas que tengo con los supervivientes, en todas hay muchas diferencias y hay cosas nuevas en cada entrevista, ¿no? Claro, no diferencien que se contradicen, sino que se complementan, digamos. Exacto, es distinta. Claro, es distinta la entrevista una de la otra, pero no por un tema de contradicciones, aunque ellos sí se contradicen, te diré. ¿Y qué es lo que pasa? O sea, ¿qué ocurre? Que ellos, muchos de ellos no se acuerdan exactamente bien todo lo que pasó. Claro. Son tantos años, pero también hay otro asunto. Uno de ellos me dijo así, lo digo así entre líneas nada más, no digo quién, pero uno de ellos me dijo, mis compañeros se andan olvidando, se paran confundiendo, declaran cosas y después entre nosotros lo conversamos y le decimos no fue así. Entonces ellos o nos escuchan o tienen que recurrir al libro Viven para darse cuenta de lo que pasó porque ya la memoria... Claro, son años y ellos son personas de edad, pues, ¿no? Claro, claro, no es tan mal, mal, ¿no? Pero me refiero a que, lógico, después de 51, casi 52 años de los hechos, muchas cosas cambiaron. Aparte de que la mente funciona de una manera muy especial. Repites algo muchas veces y se hace una verdad para ti. Exacto. Y a veces no es la verdad. Y a veces no es la verdad. Y es porque te equivocaste. O sea, la memoria muchas veces nos traiciona, nos hace recordar algo que no fue. Claro. O sea, tú dices, sí, me sirvieron la pizza con doble orégano. No había páprica, solamente dos oréganos. Porque tu memoria dibujó eso, ¿no? Hizo un mapa mental de algo que no fue y lo repites una y otra vez y te lo crees. Entonces, hasta que aparezco yo y digo, Frank, no, sí estuvo bien. O sea, estuvo bien. Te estás equivocando. Claro. O de repente eran dos oréganos. Claro. Y no era así. No, dos, dos. Claro. Como quiera que sea, pero igual falló algo. La memoria nos dibuja, nos coloca gente donde nunca estuvo, por ejemplo, ¿no? Así que hay muchas controversias de las cuales vamos a... Tratamos en nuestro otro canal de YouTube, al que pueden ver, Lucho Quirós Podcast y Entrevistas. Ahí hay varias cosas que se dilucidan también. Y definitivamente, ¿no? El tema de la radio, por ejemplo, la radio de mano, dijeron siempre que fue una espica, al final no fue una espica. Este, porque así como acá antes decían pásame el colinos en vez de la pása dental. Exacto. Ahí a cualquier radio le decían espica, ¿no? Así es. Y entonces decían espica, hasta que alguien por ahí dijo, no, fue una Sharp. Aquí está. Esa es la réplica de la Sharp. Porque no está la radio original, ¿no? Sin embargo, otro de ellos dice, no, yo manipulé la radio también, yo le coloqué los cables y no fue Sharp. Fue National. O sea, van a haber muchas controversias, pero eso también te deja en claro algo. Que pudo haber dos radios y no una, porque la radio desaparece en la avalancha. Y la encuentra la otra persona que dice que es Sharp. De repente encontró uno de Sharp. O sea, quién sabe que dentro del fuselaje había otra radio. Esas cosas suelen pasar, ¿no? Sí, sí. Y eso también nos da cuenta de algo. Pero varios de ellos, en grupos, se fueron perdiendo de algunas cosas que pasaban ahí. También. ¿No? Como pasa en el trabajo, como pasa en la casa. Suceden cosas que no nos enteramos hasta que... Cada uno tiene su evidencia, pues, ¿no? Exacto. Y la forma de ver también de las cosas, ¿no? Y hablando de eso, vamos a ver el punto de vista en la segunda entrevista que le hicimos al doctor Roberto Canessa, que fue uno de los expedicionarios que llegó precisamente a los maitenes junto con Nando Parrado. El doctor Canessa fue apodado músculo en ese tiempo, pero no por musculoso, sino por el carácter y por la energía que tenía. Es decir, una persona, un carácter fuerte, ¿no? Y aparte que hasta hoy tiene una energía imparable, ¿no? Es una persona que se levanta muy temprano, se acuesta muy tarde, trabaja, opera, pacientes. O sea, es totalmente activo y siempre está con ideas. Es una persona muy, muy veloz, ¿no? Así es que vamos a ver esa entrevista, Frank. ¿Qué te parece? Claro. Sí, bueno, aquí estamos en Acompáñame, el doctor Roberto Canessa, con ustedes. Nos encontramos una vez más, felizmente, con el doctor Roberto Canessa, un sobreviviente, superviviente, a mi parecer, más que sobreviviente de la tragedia o el milagro de los Andes. También llamado a la historia de los Andes, la odisea de los Andes, el accidente de los Andes. Cada uno tiene su percepción sobre esto. Y, doctor, ¿cuál es la percepción suya sobre lo ocurrido en el año 72? Yo creo que un milagro, ¿no? Que 72 días después pudiéramos volver a nuestras casas. Era algo que añorábamos muchísimo. Y fue milagroso como lo salvamos. Realmente todas las cosas que tuvimos que pasar, ¿no? Desde el accidente mismo, que abandonen la búsqueda, la luz, poder salir caminando. Realmente podría pensar que fue milagroso eso. Bueno, es un camino largo, casi infinito, ¿no? Estuve conversando con Ricardo Peña acerca de eso y me comentó que era impresionante ver cómo fue todo ese recorrido que realizaron durante los siete días posteriores a los tres días de la escalada al Monte Seller, ¿no? Cuénteme un poquito sobre ese recorrido, por favor, acerca de si encontró avalanchas, más peligros. Más o menos, ¿cómo fue con Nando Parrado esos siete días hasta llegar a los maitenes? Fueron diez días, ¿no? Yo creo que fueron diez días de caminata, ¿no? Tres días trepando y después los otros días bajando. Veías alrededor caer aludes de nieve, toneladas y toneladas. Se desprendían pedazos de montaña y tú ibas caminando ahí con algo que parecía imposible, pero con la convicción de saber que físicamente cada paso que dabas te acercabas a la civilización, te acercabas al mundo que seguían dando y al mundo que nos había abandonado. Entonces, toda esa sensación de la impotencia frente a la naturaleza, frente a la convicción de que estábamos en lo correcto y que nos estábamos acercando, era un equilibrio poderoso, ¿no? Esas avalanchas, esos aludes de nieve los pusieron en riesgo en algún momento, sin embargo, tuvieron que parar varias veces para descansar, para dormir. ¿Qué tan complicado fue encontrar, por ejemplo, lugares para guarecerse en medio de todo eso? Y bueno, aprendimos que al atardecer, cuando las sombras cubren el valle, buscar un lugar para poner la bolsa de dormir, un lugar que fuera un poco más horizontal, ¿no? Y como te decía, parecía que eran lejanas, es tan gigantesco que vos ves una luz lejos y no lo sentís cerca. Y bueno, y de noche nos abrazábamos, habíamos hecho esa bolsa de dormir con el material de aislación de la calefacción. La calefacción del avión Los Caños tenía un material aislante que era como un sándwich con nylon de los dos lados, que lo hacía impermeable al agua. Y ahí dormíamos abrazados, ¿no? Ya habíamos estado, había sido la buena estrategia de esperar a diciembre, porque en diciembre la temperatura es mucho menor y el tiempo es mucho menos grave. O sea que pasábamos las noches abrazados, durmiendo, estenuados, como decís tú, muchos momentos sentimos que no podíamos más, que ya estaba. Y bueno, y te caes ahí en la nieve y yo pensaba, ¿de quién voy a morir acá? Ya descansaba un poquito Roberto y seguí otro poco, ¿no? Fue muy poco a poco eso, porque físicamente pesaba 30 kilos menos. Yo era un deportista de 80 kilos y salí con 50, o sea que era extraño, porque cuando rodabas parecía como que los huesos te sobraban, porque como eras mucho más livianito era más difícil quebrarse, pensaba yo. Estábamos con el chasis sobredimensionado del cuerpo. Es decir, ilucubraciones muy extrañas de esos lugares tan fuera de lo común, ¿no? Era una sensación como que estabas en un lugar que eras un marciano, ¿no? Que estabas en otro lado. Claro, se comprende plenamente. Quería preguntarle acerca de algo precisamente. Usted acaba de mencionar el material que encontraron, que esto básicamente lo encontraron en la cola, en esa incursión que hicieron ustedes. Entonces, llevaron también a Roy, estuvieron ustedes tres, con Nando, con Vicentín en su momento. En algún lugar, dos cosas, le pregunto. Leí que era prácticamente la base de operaciones de ustedes, porque se mantuvieron varios días tratando de encender la radio, entre las cosas que ubicaron también. ¿Cómo fue esa convivencia alejado del grupo principal en el fuselaje? Bueno, la cola brindaba perspectivas nuevas. Es decir, después de estar tantos días en el fuselaje, todos apiñados, era como un lugar de lujo la cola, porque podías dormir acostado, quedaba la parte de atrás de la cocina del avión, y teníamos luz, poníamos, escuchábamos la radio, encontramos una radio en ese lugar. Era fascinante cómo seguía el comercio entre los dos lados de la cordillera, voy a comprar las vacas, voy a llevar las vacas. Como que pasaba la civilización por arriba tuyo, y tú no estabas en ese lugar. Encontrar tu valija, era reencontrarte con ti mismo, con tu casa. Roy dice muy bien, abrí mi valija y sentí el olor de mi casa. Y ahí, bueno, la posibilidad era andar la radio, la batería del avión, teníamos luz en ese lugar, y ver que hacia Argentina llegamos a encontrar un lugar que salía tierra húmeda, que era, bueno, el comienzo del río Las Lágrimas, que estaba empezando ahí, o sea que hubiera sido una perspectiva, pero esa noche nos agarró mucho frío y no teníamos la bolsa de dormir, y parecía imposible, ¿no? Además, hacia Argentina es desalentador la perspectiva, porque es una zona desértica con muy pocas poblaciones, ¿no? Pensábamos que de repente podíamos salir de la nieve, pero no íbamos a tener más agua. Sí, y éramos bastante ignorantes, ¿no? Éramos muy jóvenes, ¿no? No conocíamos bien, además nos aferrábamos a lo que decía el piloto, que habíamos pasado Curicó. Entonces, toda esa etapa en la cola marcó una idea de, bueno, de poder juntar la radio y tratar de hacerla andar, ya que teníamos la electricidad y teníamos los manuales de la radio. Era una sensación como de que habían alternativas nuevas, y de mucha esperanza, ¿no? Claro, el tema de encontrar un lugar completamente diferente, y esto, con lo que usted acaba de decir, que encontraron otra radio, me confirma lo que hace tiempo leí, hace varios años, de que en realidad hubo dos radios, solamente que la confusión se da también con la marca de la radio, etc. ¿Qué hicieron con esa segunda radio que encontraron ahí en la cola? ¿Se quedó en la cola? ¿La llevaron a la expedición? ¿Se quedó en el fuselaje? Te voy a decir, Lucho, que ya te voy a ascender a experto, porque me contaba que escuchábamos la radio, y pensaba, ¿y dónde saqué yo la radio? Si la radio la tenía Daniel Fernández arriba. Pero es evidente que tenemos que haber encontrado alguna radio ahí abajo, y además, a verla, y que tenía que andar a batería de ella. No me acuerdo haberla conectado adentro del fuselaje. Estuvimos, en la cola, tuvimos, sí, subimos una vez, estuvimos, o tuvimos dos veces. No, claro, estuvimos dos veces, porque después bajamos todo el equipo de radio a la cola. O sea que volvimos a subir, y me acuerdo que cuando subimos les llevamos cigarrillos, que estaba muy contento la gente de poder fumar, porque estaba Pancho Aval, que tenía una empresa de cigarrillos, y en Chile estaba desabastecido. Así que subimos con Roy, subimos los cigarrillos, y volvimos a bajar de vuelta con el equipo de radio del avión, que llegamos a sentir interferencia. Claro, evidentemente bajamos de vuelta, porque bajamos la antena, bajamos los auriculares, bajamos un montón de equipo para hacerla andar, ¿no? Esa fue una de las opciones. Creo que fue la primera vez que bajamos, claro, y bajamos sin Roy la primera vez. Éramos Tintín, Nando y yo. Y esa fue la vez que bajamos hasta la... Empezamos a bajar hacia Argentina a ver si encontrábamos algo. Y esa fue la noche que pasamos mucho frío y que volvimos a buscar a Roy, ¿no? Sí, mirá, todas las cosas que fueron pasando. Vas haciendo el relato y de repente ni contás lo de la cola y no te acordás de toda esa etapa que escuchábamos. Radio Corporación de Chile, que decía Santiago, las chicas en Minifalda, tomando helados. Y vos pensabas que pertenecías a ese mundo con el cual ya no estabas. Era un mundo al que vos ibas a ir, que habíamos ido a Chile el año anterior, que el mundo seguía andando. Y atrás de esas montañas, en un día divino de ya de diciembre, el mundo seguía y tú te estabas muriendo en ese lugar de muerte. Claro. Fue una especie de reconexión momentánea con otra realidad, ¿no? Y digo porque ya ustedes habían conformado la Sociedad de la Nieve y estaban mentalizados en otros objetivos y totalmente descontaminados de lo usual que tenemos en la calle, lo cotidiano, etcétera. El llegar a la cola con Roy, Roy ya estaba un poco mal de salud, me imagino. El evento en el que cuando él regresa al fuselaje que se relata en la película, es algo parecido a lo que yo leí en el libro Viven. ¿Qué tan mal estuvo? ¿Llegó a dejarse estar en el trayecto? Sí, Roy estaba muy debilitado. Salió con 47 kilos y decía que no podía. Realmente Nando lo fue a buscar y lo acompañó y lo salvó. Ya estábamos en un estado de Sociedad de la Nieve que yo mirándolo desde ahora digo, pero qué maldad con el pobre Roy, ¿no? De dejarlo ahí en ese lugar, ¿no? Y además la historia de la vida hace que él después se case con la hermana de mi señora. Yo de mis hijos, pobre Roycito. Y creo que un poco Fito lo combinó a que fuera y probablemente Roy no tendría que haber ido, pero bueno, en el compromiso él aportó su parte, ¿no? Y fue importante para lo de la cole, para los cables y todo, porque realmente era el que Tintín y Nando miraban totalmente de afuera el asunto. Y lo triste de la radio es que faltaba un transformador de alta tensión. No nos dimos cuenta que había que enchufarle ese... Era a 220 y creo que las baterías del avión eran 36. Y ahí al lado de... En el fuselaje estaba el transformador de alta. Y qué diferente hubiera sido la historia si hubiéramos podido hacer andar ese aparato, ¿no? Si en la vida tenés esas alternativas que pasás cerca de oportunidades increíbles y no están dadas las condiciones, ¿no? Lo que es el destino. Sí, pues a veces pasan esas cosas. Muchas veces en nuestras narices está la respuesta y no nos damos cuenta. El tema es que esto lleva a un porqué que seguramente varios de ustedes estarán todavía preguntándose y otros sienten seguramente que ya lo encontraron. El caso de Álvaro Mangino, que con él arribamos a ese tema en una entrevista que era porque después de todo ustedes están ayudando a cambiar vidas, ¿no? Sí, de la persistencia en las cosas y del aprendizaje de que cuando tenés que hacer algo que no se ha hecho antes no se conocen las fórmulas. No se conoce dónde va a estar la salida, ¿no? Yo lo he experimentado mucho en la cardiología con pacientes que parecían perdidos y sin embargo ahora están llevando vidas normales. y aprendí de que lo imposible, si no lo intentaste, no lo podés catalogar de imposible. Que hay que morir en el camino para decretar que es algo imposible, no es algo que se decreta antes de hacerse las cosas, que la capacidad del hombre está muy por encima, ¿viste? Y tú escuchás la historia de los Andes y te parece durísima, pero si te cuento que tenés el FEMU roto como Álvaro y que tuviste que arrastrarte dos meses, entonces es mucho más duro, ¿no? Que en el momento que llega el helicóptero le para cerca a él y a coche y se olvidan de que tenían malas piernas y todo y llegan corriendo hasta el helicóptero. Entonces ya estábamos con Álvaro y él me dice y lo que pasa es que estaba el helicóptero tan cerca que no me lo iba a perder, dice. Esa fue una dosis muy alta de adrenalina seguramente para que pudiera haberlo hecho, ¿no? Sí, cuando dice es imposible caminar con una pierna quebrada hasta que te llegue el helicóptero. Sí, pues. Sí, sí, él me dijo solo caminé un poquito, me dijo en la entrevista. El tema de los liderazgos, ¿cómo se manejó esto? Sabemos que los tres primos eran los grandes organizadores, los planificadores, los estrategas, pero siempre los hemos visto a ustedes, los expedicionarios, como los grandes líderes porque son los que culminaron la hazaña, se prepararon para esto. ¿Cómo considera usted el tema de los liderazgos en la sociedad de la nieve antes de que se diera todo el tema del rescate? Lo de los Strauch, Piers Paul Ritt lo tiene un poco novelado, ¿no? Les da más jerarquía que la que creo que tenían. Y a nosotros, a los expedicionarios, también. Yo pienso que en ese experimento de comportamiento humano quedó demostrado que el mejor liderazgo es el liderazgo de las ideas. Y que lo que cada uno pueda aportar en un grupo de ideas es lo que lleva adelante los mejores resultados porque se dejan de lado los egos y las vanidades. Yo creo que los egos y las vanidades afectan mucho el resultado de los grupos humanos. Ahí venía Fito y me decía, Roberto, la verdad que tienen que salir, que esto está muy difícil. Le digo, bueno, Fito, pero ¿por qué no salís con nosotros? Sí, yo salgo. Y al otro día tenía una hemorroide. Le digo, bienvenido al club, ¿viste? No es tan fácil, ¿no? Y bueno, ahora parece que fuéramos los paladines ahí de que vamos a salir. Nando sí quería salir de todas maneras, pero tenía mucho miedo, igual que tenía yo. Entonces yo le decía, bueno, salí solo. No, salgo contigo. Es decir, desde la humildad es donde el ser humano logra los resultados más importantes y más increíbles. Pero desde la humildad y desde los grupos humanos y desde la colaboración de personas como Arturo Nogueira que me dijo, qué suerte tenés tú que podés ayudar a los demás. Yo soy un parado de piernas quebradas y dependo de tipos como tú que puedan salir caminando. Entonces yo ahí tenía la energía de él. Él había depositado en mí su energía de salir. Yo me acordaba de su familia, de sus padres, de todo eso que él me mira y me dice eso, ¿no? Y eso me hizo reencontrarme en la vida con esa maravillosa canción que dice Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Pescador de hombres. Pescador de hombres. Pescador de hombres. Que es el compromiso más íntimo del ser humano con la lucha, ¿no? De cómo a veces tenemos la suerte de que Dios nos ilumina y yo paso de víctima a sentimiento heroico, a sentir que tengo que caminar por los demás, que tengo la posibilidad de salvarlos. Si en mi mente hay un clic que es en la mente de muchas personas en el mundo que logran hacer ese clic y decir yo me voy a salvar porque tengo cáncer pero por mis hijos voy a seguir luchando. Y dan lo máximo y logran lo que parecía imposible. Pero son en esos pequeños momentos en la vida de que te comprometes. Es algo mucho más importante que el liderazgo, que los iluminados, que todos esos que tienen discursos rebombantes. Es algo. Usted cita a Arturo Nogueira pero el detonante también, o sea, sin desmerecer nada de lo que le dijo Arturo Nogueira porque creo que eso fue lo que a usted le dio más sentido, me imagino, también para poder realizar la hazaña que realizaron ustedes. Pero Numa Turcati fue el detonante para que saliera la expedición. ¿Cuánto tiempo más cree usted también que hubieran esperado si no sucedía el deceso de Numa Turcati? Lo de Numa fue detonante también porque él se involó. Numa sale a caminar con Gustavo cuando no tenían nada. Y es muy correcto lo que decís tú y fue Busque, me dijo Roberto, Numa se murió y Roy no sé cuánto va a durar. Si no salen, cada día vamos a estar más débiles. Eso es tal cual lo que tú decís. Y yo le dije Gustavo, salimos mañana, ¿no? Y tal es así que cuando nos preguntan cuántos sobrevivientes hay cuando llegamos, nosotros decimos dejamos 14, no sabiendo si Roy iba a estar vivo, ¿no? Pero evidentemente lo de Numa va marcando que ya se empiezan a morir por inanición más que morirse de los aludes o de otro tipo de problemas. Sobre Numa quería saber un evento que también hace mucho tiempo leí por ahí o escuché. Se habrá dado cuenta que sigo la historia desde hace muchos años. Es un placer hablar contigo porque no sos como esas personas que me dicen cuénteme del accidente, ¿no? Sino que me haces recordar cosas y me haces ver que hay partes que yo las tenía un poco un poco olvidadas, ¿no? Entonces es lindo recordar y ver un análisis profundo de este experimento, ¿no? Le agradezco, doctor Canessa, de verdad, se lo agradezco mucho. Es parte no solo del trabajo pero sí también de una de las pasiones que uno tiene porque en realidad como se lo dije desde muy pequeño sentí atracción por el tema y también bastante aprecio por ustedes, ¿no? Mucho respeto. Y qué bueno que cause eso, que genere eso en usted al momento de conversar. Ojalá se den varias veces más que podamos seguir conversando y coincidamos en los tiempos. Le quería consultar acerca de lo Enuma Turcati porque él también quiso ser uno de los expedicionarios y hasta donde yo tuve entendido él se molestó mucho porque ustedes ya habían partido a otra expedición, me imagino, que a la cola pero él ya no se encontraba bien y si no me equivoco tuvo una herida en una de las piernas y eso lo debilitó mucho más. No sé si pudiera conversarme acerca de eso. Sí, la expedición esa que hacen con Gustavo Servini y con Daniel Laspons, Gustavo viene medio ciego por el reflejo del sol, se le habían aflojado los dientes. Yo me acuerdo que tenía que masticar la carne congelada para dársela a Gustavo para que la pudiera tragar y Numa al sentir que no podía seguir ayudando al grupo se deprimió mucho y en un tobillo se le hizo un absceso con pus. También en Numa se fumaba creo que una caja por día de cigarrillos y era físicamente muy débil, o sea que no tenía no tenía muchas reservas y entonces al sentir que no podía seguir colaborando eso lo hizo sentirse muy mal espiritualmente y en la montaña cuando espiritualmente te debilitabas físicamente también te disminuía y eso fue lo que le pasó a Numa me acuerdo que le saqué como 100 centímetros cúbicos de pus del tobillo. O sea que de verdad su situación era bastante grave ¿no? Y bueno le pasó lo mismo me acuerdo que en un puño también tenía un absceso tenía pus ahí bueno lo abrimos y al salir el pus mejoró mucho ¿no? en el principio de medicina y si pus y si vacu donde hay pus hay que evacuarlo. Bueno el tema era el desánimo ¿no? la depresión era lo que acababa con era el sentir que no iba a poder salvar a todos ¿no? fue lo que me pasó al revés que cuando estuve con Arturo ¿te das cuenta? que Arturo me saca de víctima a heroico ¿no? a heroica ¿no? el heroísmo de la posibilidad de salvar a todos que excelente me acuerdo de la discusión que usted tuvo con Nando Parrado sobre el tema de la carretera el volver hacia abajo ir hacia el este en la película y esto lo quiero puntualizar porque en la película anterior no la que se va a estrenar este año se ve que no hay una gran discusión sino más bien un convencimiento de a pesar de que en la película aparece pues un Roberto Canessa muy diferente mucho más este expresivo renegón roñoso digamos casi en algún momento cuando todos sus compañeros me dicen que usted era el más racional o sea digo no concuerda mucho con la realidad ¿cómo fue esta discusión? porque si no me equivoco tardó algunas horas entre un día y otro un lapso de tiempo en el que se tomó la decisión al final de ir hacia el oeste lo que pasaba es que hacia el lado chileno como te decía tú te decía está mucho más poblado estaba Rufina Chimbarongo había adentro de la montaña a 12 kilómetros poblaciones en el lado argentino habían como 100 kilómetros a las poblaciones a Malargue a San Rafael eso es lo que ves tú en el mapa pero al llegar arriba yo vi esos dos esos dos caminos el problema que no podíamos discutir con Nando porque no lo veía él es miope y tenía los lentes de Fernando Vázquez ¿no? o sea que la idea de ir hacia Chile era como que más pronto íbamos a encontrar gente además él dice yo no quiero volver a Roberto ya es demasiado ya van a estar más desanimados te pido por favor que me acompañes justo escuchamos un avión que pasaba por otro lado que era mi padre que nos estaba buscando o sea que de repente nosotros íbamos a morirnos caminando y un avión rescataba al resto ¿no? había un montón de ideas ahí entonces fue que me dice bueno le decimos a Tintín que baje y nos quedamos con la comida de él o sea que nos daría unos días más o sea que había toda una estrategia y este yo sabía que no había que tomar decisiones de tarde y al otro día cuando amaneció era un día tan glorioso que te da ganas de conquistar el mundo ¿no? y que dije bueno está vamos está que sea lo que Dios quiera porque lo otro es una locuración que capaz que el otro lado que el camino pero claro había dos caminos que se ven que del fuselaje no se ven pero que de arriba se van que son los que van a la mina del sominar y es muy gracioso porque estoy hablando con Pablo Biersi y Luis Mondino que es un compañero de clase de Nando me vinieron a decir si no realmente tenía razón Nando había que salir para el otro lado le digo Pablo ¿no ves que ustedes son un par de tontos los tres? decirme una cosa ¿por dónde van ustedes cuando van al avión? ¿van por el lado chileno o van por el lado argentino? no por el lado argentino entonces ¿cuál es el camino más fácil? no pero que no hubieran llegado pero escuchamos hubiéramos llegado al camino nos subimos al camión y ahí pasaban camiones dos veces por día ¿no? así que se ha transformado en una discusión de bar bastante divertida pero bueno te aconsejo que si querés ir al fuselaje que vayas por el camino por el lado argentino así es así es quería hacerle una consulta acerca de de Carlos Roque que no es muy mencionado leí me enteré alguna vez que usted le dio algo de contención en su momento porque él estaba desesperado deprimido porque recientemente había tenido un bebé y él no sabía mucho qué hacer y años posteriores usted apoyó emocionalmente también al hijo de Carlos Roque me gustaría conocer un poco esa historia si Roque se sentía como un representante de la fuerza aérea lo consultamos mucho por la radio nos ayudó en eso pero claro no pertenecía al grupo en esos grupos si eras de Lord Christian y eras ragvista eras como como del cerno del grupo ya si eras de otro colegio como Mangino y eso te costaba un poco más y Roque era de la parte de la mecánica del avión y entonces a mí me daba me daba mucha lástima irme con todo de su hijo y de todas esas cosas y yo traté de acompañarlo en lo que pude pero bueno pero moralmente fue demasiado el desafío para él y se sentía bastante bastante quebrado ¿no? y lo de años después ¿sucedió realmente que usted apoyó de alguna forma a su hijo también emocionalmente cuando lo conoció que él ya tenía mayoría de edad si no me equivoco? si la mamá le había dicho que bueno que de eso no quería que hablara que no sé qué y entonces él me este un día me dice ya tengo 18 años soy un adulto y contame de mi padre y hicimos una linda amistad me acuerdo que nos fuimos al campo de Bob y François este y pasamos un fin de semana juntos y yo creo que él cumplió esa etapa de saberlo de su padre y bueno y rehizo su vida y es padre y tiene dos hijos todo lo que estuvo a mi alcance para que supiera la verdad de su padre creo que fue muy injusta la película viven que lo ponen como un loco que bueno que Zúñiga en ese momento el actor tuvo esa idea y quedó algo así como el violinista en el tejado algo artístico olvidándonos de la parte humana capaz que ahí tendríamos que haber dado una batalla más fuerte pero bueno en ese momento hacer la película era todo un desafío y salió una película que respetó bastante la historia comprendo hay una cosa que me impresionó mucho que usted relató que su padre era una persona muy seria de gestos adultos a veces y que cuando se reencontró con usted no paró de sonreír por más de dos o tres semanas no para mi padre él siempre perdió su madre muy joven o sea que en la vida siempre tuvo que luchar para salir adelante y él se consideraba una persona de suerte entonces esto le dio mucha alegría porque tuvo la suerte le gustaba jugar a las cartas también entonces había sentido que había hecho una jugada sensacional bueno Lucho la verdad es que me has me has refrescado un poco lo de los Andes yo me he considerado un experto pero veo que vos tenés mucha información me parece muy valiosa porque este tipo de entrevistas le dan dimensión humana a lo que pasó en los Andes creo que estás haciendo un gran aporte y te felicito y me alegro que hayas entrevistado a Daniel Fernández y estoy seguro que cualquier de los oyentes con gusto va a colaborar y además saludar a toda la gente de Perú que tengo grandes amigos tengo un nieto que en lugar de pollo dice pollo porque su su niñera viene de dónde es que viene de Piura de Piura Giovanni una gente divina este así que bueno un abrazo grande y seguiremos conversando esta historia no se acaba a los 50 años te das cuenta así es le agradezco bastante sus palabras y por supuesto haber estado con nosotros dándonos algo de su tiempo espero que más adelante podamos seguir conversando un abrazo a la distancia doctor Canessa que pase bien muchas gracias un placer como siempre bendiciones estuvo con nosotros el doctor Roberto Canessa superviviente de la tragedia milagro con la edicea de los andes un abrazo a la distancia un abrazo a la distancia de los andes un abrazo a la distancia un abrazo a la distancia un abrazo a la distancia de los andes